Un pelo pa' que tú veas Probablemente Esto sea cuestión de tiempo Para que no hay clase en cuenta Que necesitas mis pensos Y que este amor no es despechable No se borran los momentos Te hice el mío tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Bad Bunny, baby Es una loca Me manda videos a las más Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puedo esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda videos a las más Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puedo esperar Que se muere por mí Y que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me tira videos por snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual Prende fuego en la cama Te viene conmigo no más Y que no puedo esperar Que se muere por mí Y que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Hoy yo te meto un gol como agüero Contigo me voy a cuero Yo sé que ese culo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero Es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaca y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Qué rico chingan la pipi en Argentina Otro yo como no te lo va a hacer Otra como tú no vuelvas a nacer Te rampa el toto y te lo manda a hacer Se quito la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla fuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama rebelde ella no me respeta Repito un beso y me da a la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta Chocha, culo, teta Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada más Encuentro una dosa Traga y se lo goza Toda una colosa Las maturas desde Buenos Aires a Mendoza Es una loca Me manda a be the wall Slam mientras se toca Me dice que si oye chico que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vayas a buscar 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 Tomo una pastillita loca Puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar Pa' tumbármelo Si me rego atrás Me dice dámelo Me lo saco a la boca Pa' fumárselo Sabes que ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Joder Y yo sé que trompea Trompea No lo paré de mover Mover Creo que me enamoré Moré Yo no estoy padre Y tú quieres mover Una madre Entre líneas Lo saco Me manda Video Mientras se toca Me dice que si oye chico que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vayas a buscar Que la vayas a buscar Me dice Se lo pese Se lo pese Que me toca Que me pese Mujer Que no puede aguantar Que lo voy a matar Que lo voy a tener Cada mano que arregle el cuello No puede arrepilar Que me dice Que su baby Tengo un doctorado en todo el sex Le dame esa lisa Que pa' que es Todo se preguntan Si lo hago Me dice Yo les digo Toda esa dicha muerte Pa' dame Pa' dame Pa' dame Que ese culo Se le merece Pa' dame Pa' dame Pa' dame Si quieres Que te me quese Debería No sé No sé No sé No sé Debería 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 Me dice No sé Se lo pese Si no me importa Que me dejo A buscar Es que no puede aguantar Es que lo voy a matar Que le voy a tener La cama Lo que reviene El cuello Se lo pese Debería 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 Ninguno Hoy la disco se explota Me gustan tus ojos O será tu nota He enviado el mundo Y como te he visto a poca Tú quieres ser buena Y la malicia se te nota Nunca le han gustado la rosa Ella es otra cosa Tengo un par de baby Nunca se pone celosa Se tira a fotos sin ropa Ella es peligrosa Sin mirarle pego Y haciendole Ella fue esposa ¡Vamos! Única Tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Y quiere conmigo ¡Namá! Mírala Cómo se mueve activa Todo el mundo quiere con ella Pero ella es mía ¡Namá! ¡Buenos días! Ok señores, los números siguen hablando ¡Rera está la mano! Señores, son la gran del día No todos cualifican Doble, un llantero, Osuna ¡Anuel! Osuna ¡Oh, oh, oh! ¡El negrito claro! ¡Dímelo a B! ¡Ya no soy el armonico! ¡Ahora! ¡Cabi Music! ¡Ay, Music, Alfie! ¡Yeah! RD, Urban's Music Dime si hay alguien más Vamos a rogarte ni suplicarte A mí me sobran demás No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre unicornita Pero olvidamos cuando nos enredamos en la sabana Y seré buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Tú eres un hipócrita Siempre unicornita Tú eres mía desde los diecinueve No aparentes ser alguien que no eres No te alejes Ni posicia no la pruebes Solo ama el amor mientras llueve Al entero eres quien más es hipocresía Bipolar de noche y de día Yo te comía y el amor fluía Y te llené cuando estabas vacía Yo nunca estuve en día que yo te la cobardía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo te dije que no compartía Y nunca pensé que tú a mí me fallarías Tú eres un hipócrita Tú ya me amas Tú ya me amas Tú ya me odias Tú ya me odias Siempre una incógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en la sabana Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tengo un problema de inseguridad Pero con mi corazón tú tienes la llave Tú quisiera pa' que tú no me ames Pero si me fallas no esperes que yo te llame Baby Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Tú ya me amas Y otro ya me odias Siempre una incógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en la sabana Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Y tú eres una hipócrita Y tú él R.D. Urban's Music R.D. Urban's Music R.D. Urban's Music R.D. Urban's Music Es muy bueno, es muy bueno Que este es el fronteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Mi puerto es pa' ti, pa' hacer lo que tú quieras Te parece si me esperas sola, solita Creo mami que tu cuerpo me lo necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Te parece si me esperas sola, solita Creo mami que tu cuerpo me lo necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Te parece si me esperas sola, te voy a robar mi loba Tú con ese narca, esto a mí la cobra No me dejas pasar ni una por la baby, doy mi fortuna Si le busco el play y en el celu Tiene todos los temas de Ozuna Víjala, bebé Típate, llámelo como quiera Usted me dice que yo tengo flow Pa' repartirle al que no le dé Y si está sola, solita Rápido solicita Que yo llevo en el perro pa' comerme la completita Sola, solita Rápido solicita Que yo llevo en el perro pa' comerme la completita Si es que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas Rápido la tira Baby, espérame en bata Repara la fogata con cara de sata El robo interior se retrata Yo tengo la corbu, tú tienes la data Nos vamos en viaje, tú eres la safata Ella de esto no me mata Se calienta, se prenda, se trepa Así siempre haces el sata Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero El vaquero De tu cuerpo me apodero No quiero pero dale primero Contigo me acelero Baby, dale suave, dale ligero Pa' suerte un prisionero La baby sobre sata Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas loca? RD Urbans Music El recogido de los mejores del mundo W El Conejo Mano Ozuna On Mighty Luya Mombo Kings Los niños siguen sumando Nosotros seguimos multiplicando Haciendo plata R.D. Urban's Music R.D. Urban's Music R.D. Urban's Music No puedes permitir que esto se acabe Mi mundo sin ti es inevitable No me dejes, no Por este sentimiento, no Justo ahora que Estaba empezando a enamorarme Más de ti Baby ¿Cómo vas a mirar a la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos peor Por eso quiereme Quiereme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Por eso quiereme Quiereme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor El guachamalero Quiereme Como dice el mundo se acabará mañana No dejemos que te apague la llama Bueno no en casa baby que mi capa te llama Y yo me tocó en la puerta y conté que solo un placer yo me enamoré, estaba perdido hasta que yo te encontré, rompido tus besos, mojado tu cuerpo encima de mí, haciendo el amor, queriéndonos. Comeré, déjame, déjame. Comeré, déjame, déjame, placer tu cuerpo y explorar tu piel, haciendo lo que nadie pudo hacer, déjame. Comidón con el cama, listo pasajero, todo va a arreglarse, te lo prometo, recuerda nuestras frases de si te quedas me quedo, sabes quien quererte, siempre fui el primero. Quiéneme, vamos a empezarlo de cero, quereme, merecemos un segundo intento, quédeme como yo te quiero. Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que me dure mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Si tú me vieras como te veo yo Si me quisieras como te quiero yo Te juro no acabaría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas, regalas muy latito Solo un momento a soledad Si no te hagas la difícil, végate un poquito Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel Hacerte lo que nadie pudo hacer Cuando no puedas amarme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Siento que te va a matar la soledad Si mi vida se te va Y por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme, quédeme como te quiero yo Para que te dure mi amor, para que te dure mi amor Para que te dure mi amor, por eso quédeme, quédeme como te quiero yo Para que te dure mi amor, para que te dure mi amor R.D. Urban's Music Forever One Music DJ Romy Chatter Towers Carbon Fiber Music From Miami Another R.D. Urban's Music R.D. Urban's Music Ella anda sola Pero cuando quiere hacer el amor me llama Amanece en mi cama Supuestamente me ama Si se endemonia es una diabólica Lo siente y al gritar se pone exótica Ella está rica y sin duda muy biónica En vez de uña te ves bien brólica Si se endemonia es una diabólica Lo siente y al gritar se pone exótica Ella está rica y sin duda muy biónica En vez de uña te ves bien brólica En posición ella quiere que la maltrate Anda a jugar, tiene una amiga que se tape Ella enciende pa' que yo me arrebate Que no la escuchen una hoja de chocolate anda guía En una mesa de negra tintia Pa' que toditos la miren anda con seguridad La roleta con diamante y mira de maldad Con su piquete elegante no vive de que digan bebé Yo te quiero aquí pa' mí No te dejes llevar de lo que digan por ahí Que yo soy cantante y que no estoy pa' ti Comerte como cuando yo te conocí Yo te quiero encima de mí Diciendo quiero repetir Con mi hija te millen si salimos mami Pero más te millen si te ponen la IP Y se endemonia es una diabólica Lo siente y al gritar se pone exótica Ella está rica y sin duda muy biónica En vez de uñas te ves bien brólica Si se endemonia es una diabólica Lo siente y al gritar se pone exótica Ella está rica y sin duda muy biónica En vez de uñas te ves bien brólica Cuando quieras eso tú me llamas Baby tú te chitas a mí me aclamas Yo sé que tú me necesitas Iluminar y mi diablita Y yo me muero dentro de tu cuerpo Y tú eres una lo visto y enfermo Baby yo siempre estoy pensándote Viviendo, recordando, yo rompiéndote Diablita, si no te tengo una incógnita Haciéndolo bebé, te eres mi víctima Te endiablas y te pones pornográfica Si se endemonia es una diabólica Lo siente y al gritar se pone exótica Ella está rica y sin duda muy biónica En vez de uñas te ves bien brólica Si se endemonia es una diabólica Lo siente y al gritar se pone exótica Ella está rica y sin duda muy biónica En vez de uñas te ves bien brólica Dejala hasta la muerte, baby Ahora Dejala hasta la muerte, baby El negrito, claro Ozuna Manuel Maraíme Lujano Intomable de los Illuminati Bambokini Maraíme Yoni R.D. Urbans Music Yo anoche lo llamé Le dije que entrelleva cuando lo veíamos Y quiero volver a sentir lo que sentíamos Me pidió mi cama desde que me dijo adiós Pero no sé quién Y cómo vuelvo a enamorarlo Es que hoy vuelvo a necesitarlo Me duele de solo pensarlo Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que ella va a ser mía Y yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Yo no quería va a ser mía Y yo no sé por qué me llama todavía Pero cuando te veo Se nota el deseo De esa mirada pecadora Ojitos brillosos de cazadora Sentimientos fríos que con solo de abrazarme se evaporan Yo sé que antes de acostarte por mi horas Incluso Ha visto chambeando mi jaca ruso Este amor es confuso Dentro de tu cárcel me encuentro recluso Y tu nombre pasa en mi vida Más que todas las cadenas que yo uso Un recuerdo con propita Me llamo y obligatorio Voy a hacer lo que me pida Porque nunca se lo olvida Con los besos, las cariños y posiciones que él hacía Yo recordándote Y de repente te apareces De la nada así buscándome Y claro que acepté Si ahora estás madura y me imagino En la cama castigándote Yo no sé por qué lo llamo todavía Será como me encendía O tal vez que mi cama está vacía Sé que de mí no se olvida Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que está pa' ser mía Una noche sin luna Dos cuerpos en ayunas Bellagos se despiertan Soledad desayunan Mientras las penas fuman Recuerdan la canción Aquella habitación donde dos almas Se hicieron una Pasaron día a día Los días se hicieron meses Sin ninguna noticia Sin tan siquiera verse Sin comunicación Así de la nada malvada Me doy una llamada Pidiendo que le envíe mi ubicación Y falta que deciste Lo que hicimos en la fombra Si basta con resumir Que le besé hasta la sombra De nuevo le hice mía Su cuerpo lo hice mío Calentando la compasión Yo le quité ese frío Que esa mujer sentía Desde la lejanía Por más que yo le pisteo Me llama todavía Como quiera va a ser mía Por eso es que me llama Parece que me extraña Toda la noche en su cama Lo rico que lo hacíamos Me hace recordarla Y yo que estuve a punto De volver a llamarla No quiere con otro Por más que se desespera Se viene conmigo No se viene con cualquiera Me gustan todas las poses Que yo le hago a mi manera Eso con otro no te pasa Mami por más que quieras Lo mejor el momento Lo pasas junto a mí Si tú